¿Dónde la MUD? Yo puedo aclarar sobre ese punto. Bien, continuamos nuestra conversación con Emilio Figueredo, quien es editor, director del portal de la web analítica.com y él durante muchos años estuvo dedicado al tema de las relaciones con Guyana y básicamente es un estudioso de la problemática surgida a raíz de la reclamación del esequivo. Esa región que se encuentra en la zona limítrofe entre Colombia y Guyana y que no termina de ser solventado. Pero ahora ha surgido un nuevo problema con la delimitación de las áreas marinas y submarinas al norte del delta del Orinoco y precisamente queríamos saber en qué punto se encuentra esa situación tomando en cuenta que Guyana está reclamando como propia una zona que le correspondería en principio o le corresponde. Está establecido así a Venezuela. Sí. Bueno, primero eso está en un punto muerto porque por algunas razones de corte ideológico, por algunas razones que a veces me es difícil explicarla, el gobierno no se pronuncia en esa materia. Pero hay que diferenciar para que la gente entienda muy claro, un problema es la reclamación del territorio esequivo y otra cosa es la delimitación de la plataforma continental. Son dos problemas aparte. Son dos problemas aparte. El esequivo no está resuelto. No se puede mezclar porque Venezuela estaba patrullando históricamente de punta playa hacia arriba, la marina, en lo que es lo que llaman la plataforma del TANA que es formada de los recursos que provienen de la sedimentación del delta del Orinoco, que es prácticamente nuestra boca, nuestra fachada hacia el Atlántico. En esa materia no hay discusión. Es que no puede haber discusión. Nosotros no podemos delimitar entre eso y Guyana, sino en todo caso la delimitación debe ser el resultado de lo que establece el Acuerdo de Ginebra, una solución satisfactoria y un arreglo práctico. Y entonces en todo caso sería a partir de la costa, de la zona de reclamación, con lo que las partes negocian y con Guyana y jamás entre Guyana y Venezuela. Y la razón que la gente debe entender, que es muy importante, en Venezuela la gente reacciona con gran emotividad cuando se habla del Golfo de Venezuela, porque el Golfo de Venezuela se llama Golfo de Venezuela. Pero yo quiero aclarar algo. La importancia en reservas de hidrocarburos, de gases y eso, de esa zona es más importante que el Golfo de Venezuela. Eso comprende la zona esa de los yacimientos que están en el fondo marino. Sí, claro. De lo que se llamó en su época el Proyecto Cristóbal Colón por parte de PDVSA. No, porque ese es... Península de Paria. Es en la Península de Paria. No, esta es la parte que ha hecho que Venezuela y Trinidad delimitaron, ¿no? Y Trinidad ha estado explotando sus recursos en esa zona. Tan exitoso ha sido Trinidad en esos recursos que Trinidad hoy en día es miembro de la OCDE. O sea, que Trinidad tiene otro estatus en América Latina, porque ha podido utilizar inteligentemente... ¿Petróleo o gas? Gas y petróleo, pero hay mucho gas. ¿Qué pasa? ¿Por qué los huyaneses están insistiendo en esta solución? Porque ellos han estado explorando durante mucho tiempo lo que podría ser la parte costera del territorio en reclamación y ahí aparentemente no hay petróleo. El petróleo está entre Venezuela y Trinidad, porque son cuencas sedimentarias. O sea, esos son parte de los yacimientos que a través de los siglos vienen de todas esas cuencas fluviales, el orinoco que ha ido llenando eso. Y ellos pretenden meterse hacia esa zona porque quieren agarrar un petróleo, que es un petróleo que pertenece a Venezuela. ¿Tienen algún tipo de argumentación? Bueno, sí, hay una argumentación. Hay una argumentación, primero, que quieren desconocer el Acuerdo de Ginebra y mientras no se resuelva lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, ellos no tienen ningún derecho a meterse en nuestra zona, ni mucho menos... ¿Por qué tiene que definirse eso? Bueno, que en el Acuerdo de Ginebra se plantea que hay dos posiciones. Uno, la de los guyaneses que dicen que el Acuerdo de Ginebra se refiere a la validez o invalidez del laudo de 1899. Y la de Venezuela, que es, no, ¿cómo va a haber una solución sobre validez o invalidez del laudo cuando eso sería simplemente un recurso a la Corte para resolver un problema jurídico? Entonces, ¿cuál es el sentido que en ese acuerdo se haya puesto que las partes tienen que buscar una solución mutuamente satisfactoria y un arreglo práctico? Un arreglo práctico no es un arreglo de validez o invalidez del laudo, porque eso es un problema metajurídico, por decirlo así. Pero entonces, eso se ha arrastrado. En Venezuela no se le ha dado mucha importancia porque lo veían como una parte muy lejana. Pero hoy en día, la faja del Orinoco y el delta del Orinoco y toda esa zona es el futuro petrolero de Venezuela. El lago de Maracaibo y el golfo de Venezuela son el pasado. No quiere decir que no sean importantes, sino que esto es potencialmente muchísimo más importante. Ahora, ¿eso quiere decir que ha habido prospecciones, que ha habido pruebas, que ha habido ensayos para verificar la existencia de yacimientos? No, ellos hicieron y intentaron, es más, otorgaron concesiones. Los guyaneses. Y se los otorgaron nada menos que a Shell y Exxon, porque ellos saben que esas son exploraciones costosas, son inversiones de millares de millones de dólares. Y ellos piensan que esas grandes multinacionales, y sea más fácil entenderse con Guyana, que posiblemente tiene una presión fiscal mucho menor que la nuestra. No tiene leyes petroleras. No tiene todas esas limitaciones que tenemos acá, lo difícil que es negociar con Venezuela en esa materia, por lo menos la Venezuela actual. Entonces, ahí tienen un campo fértil en algo que es parte de la plataforma continental de Venezuela. O sea, tienen el apoyo de las grandes internacionales. Bueno, tienen el apoyo de las grandes internacionales, tienen el apoyo de Cuba. Y esa es una cosa que la gente no entiende. Pero es una mezcla muy extraña. Sí, es una mezcla muy extraña porque Cuba sabe mejor que nadie a dónde va Venezuela bajo la conducción de los que están dirigiendo este país. Si hay alguien que está informado a fondo sobre este país, sobre sus posibilidades, sus potencialidades, es Cuba. Por eso es que Cuba está negociando en este momento con la comunidad económica europea y a su vez está negociando con Estados Unidos. Porque mientras le puedo sacar a esta ubre, lo que pudo sacar se lo sacó, pero en el momento que ya no le dé, porque no da la leche que necesitan ellos, ellos van a encontrar en otra solución. Y con Guyana es una historia muy antigua. Con Guyana hay una alianza estratégica entre Cuba y Guyana. Cuba siempre ha negado los derechos de Venezuela en ese equipo, diciendo que eso fue una componente imperialista. Pero ¿por qué dice eso Cuba? ¿Por qué se mete en ese enredo? Bueno, porque eso era de la época de Betancur y Betancur era el archienemigo de Fidel Castro. Y la segunda razón, la segunda causa por la cual hay ese compromiso tan fuerte de los cubanos es que el único país que permitió que Cuba se reabasteciera de combustible para la invasión en Angola fue Guyana. Y como tú comprenderás, nada en las relaciones internacionales se da gratuito. O sea, hay un te doy y tú me das. Y Cuba se comprometió a ayudar a preservar la integridad territorial de Guyana. Al preservar la integridad territorial de Guyana con la zona de reclamación, está yendo contra nuestra integridad territorial, porque eso era, independientemente de los fallos jurídicos y todo lo que pasó en el camino, eso fue inclusive delimitado por el libertador. O sea, eso nunca fue británico. O sea, eso fue británico por un proceso de usurpación, por un proceso de desequilibrio de potencia y por una Venezuela que estaba, imagínate tú, de Andrade a Cipriano Castro. O sea, un país que estaba realmente en el caos total. Y entonces eso se aprovecharon para hacer cenarnos una parte sustancial del territorio. Pero independientemente de eso, si yo pensara mal, creo que a veces en las relaciones internacionales hay que pensar mal, si Cuba garantiza que Venezuela no va a protestar, que ella va a controlarlo, la reacción de Venezuela, ¿qué beneficio va a sacar de eso? Esa es la razón por la cual el gobierno venezolano se ha mostrado tan tímido y tan tibio. Definitivamente. Y inclusive, yo lo sé por fuentes vinculadas a la marina, que los cubanos en más de una ocasión han sugerido que suspendiéramos el patrullaje. Lo que pasa es que la marina es la más reacia en esa materia y eso casi ha sido su razón de ser, o sea, la preservación de los espacios marinos. Pero detrás de eso, ¿quién sabe qué tipo de entendimiento tienen con Guyana si Shell y Exxon explotan en ese lado? ¿Qué tipo de devolución pueden obtener o qué tipo de garantía energética a través de Guyana, mientras son garantes de que Venezuela no va a interferir, tienen? Bueno, eso nadie lo puede probar, pero es una hipótesis, una hipótesis que además, a mi juicio, es una hipótesis que tiene muchos elementos de veracidad. Bueno, pues es traición a la patria, en todo caso, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Ahí hay una mezcla de ignorancia, de traición y puede haber otro elemento también importante. Esa es una de las principales rutas de navegación del narcotráfico. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos intereses de tipo crematístico que están implicados en esa zona y como está muy alejada, la gente no lo percibe, la capacidad de reacción es muy baja. Y otro que también tiene que ver en este enredo, en una manera distinta, es Brasil. Brasil ha ido ocupando el espacio que le podía corresponder a Venezuela y prácticamente Brasil es el principal inversionista, Brasil hace carretera. Estamos hablando de Guyana. Sí, Guyana. No, la zona de reclamación, no de Guyana. Ah, en la zona de reclamación. Es que es la zona de reclamación, son dos cosas distintas. La zona de reclamación arranca en el río Esequigo hasta el oeste. Y ahí es donde ha habido una actividad muy importante y una lenidad del Estado venezolano que prácticamente ha cedido eso a cambio de nada. O sea, ese espacio está siendo ocupado. Bueno, a cambio de nada no, a cambio de nada no es verdad. Ellos han cedido en esa materia para asegurarse los 17 votos del CARICOM en la OEA e impedir que les aplicara en un momento dado la Carta Democrática. Sí, porque ha habido tradicionalmente, históricamente, a pesar de las simpatías y del apoyo que ha recibido por parte de diferentes gobiernos venezolanos y sobre todo de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, una especie de antipatía de parte de toda esa cantidad de islas de la Commonwealth hacia Venezuela. Bueno, porque es que son dos mundos distintos. Primero, yo diría que las islas del Commonwealth son ciertamente mucho más civilizadas que lo que son la mayoría de los gobiernos de Sudamérica, a pesar de que los gobiernos sudamericanos no son Venezuela. Los gobiernos de Sudamérica no tienen una percepción de igualdad con las islas angloparlantes. Pero esas islas han conservado la institucionalidad británica, la división de poderes, parlamentos que funcionan. Y Venezuela muchas veces ha actuado con respecto a esas islas, con un poco el complejo del nuevo rico. O sea, tengo que ayudarte. Tengo que ayudarte porque yo soy poderoso, porque yo soy rico. Pero soy un rico que no está basado en el trabajo, sino simplemente es el rico rentista. Y hasta que nosotros no logremos superar esa mentalidad del rentista, nunca lograremos ser un país exitoso y un país que pueda ir hacia el progreso. Fíjate la diferencia entre Colombia y nosotros. Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy amable en estar con nosotros esta noche aquí. Nosotros nos vamos a despedir hasta mañana. Muy buenas noches. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.